Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Oviedo y soy el director de esta propuesta artística. Formo parte de la Escuela de Danzas Folclóricas Raíces Argentinas, que es dirigida por Marisol Mancilla y Pablo Oviedo. Nos encontramos en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina. Los bailarines que me acompañan son Valentina Pesio y Andrés Pérez. Y en esta ocasión les presentaremos con ritmo de samba una propuesta contemporánea llamada Corazón Esperanza. ¿Dónde está mi corazón? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Cuando se abandona el pago, se fue muy lejos de canto, sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a retachar, Tira al caballo adelante y el alma tira atrás. Tira al caballo adelante y el alma tira atrás. Tira al caballo adelante y el alma tira atrás. Una pena antigua, inútil bota la fuera Y como es pena que dura, yo la he llamado la nieve ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La quieres, la perdamos y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepentir Tira el caballo adelante y el alma tira atrás Tira el caballo adelante y el alma tira atrás Tira la luz Tira el caballo adelante y el alma tira atrás Mónica atmérense Mónica atmérense La luz ¡Suscríbete!